Yo estoy mal del corazón, tengo cuatro muelles colgadas en el corazón y me han dado seis meses para que me den el médico. ¿Le han dicho que tiene usted que ir a la cardiología? A la cardiología, sí. Pero tardan en darle seis meses, ¿no es así? Llevo casi un año ya. Eso es lo que está pasando en nuestro país. Vale. ¿Y en qué hospital le dicen que dentro de...? Voy a... me parece que es al 12 de octubre. Vale, pues muchísimas gracias. Que se os solucione pronto. Gracias. Gracias.